El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chanquetear Chacarón lo chanqueteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Sentimientos Ay, 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 dice que hay un chorizón se critica en esta aplicación En esta aplicación dice que hay un chorizón por aquí Primo, apague esa babieca del puerco mongol, ¿o me? Pokémon GO Apague esa babieca que vamos tarde, primo, y usted también Tío Lauro, yo lo que no entiendo es por qué nosotros tenemos que venir para acá En el único día libre que tenemos, que es el domingo A ver un viejo que yo si acaso sé quién es Eso es verdad, ¿ah? Mire, tío, yo jayos que usted no trajo para acá porque usted no sabe ni cómo llegar Y encima usted nos peina así Nos trinca el cuello aquí como si fuéramos para un 15 años ¿Cuál es el desirrespeto, hombre? Ya no hay respeto para la cana de uno Ese señor que vamos a visitar es amigo de los papas suyos Que luchaban, que luchaban desde la época de la dictadura ¿Sí? Y venían del interior para acá a hacer protestas contra el carepiña ese Ese señor les daba alojamiento Y al papa suyo lo salvó una vez de un perdigonazo que le iba a dar un Doberman Usted le debe respeto Y más porque a usted lo bautizaron con el nombre de él Mierda, niéntate, me fue esa oruga, carajo Yo sí estaba prestando atención, tío Compárate Y ya salió de misa Mira que tiene la mesa lista para jugar una partida de baraja Cuidadito con la espada del rey ¿Qué das pipón? Deja el maricoteo suyo, chacarón, hombre Mire, compadre Este que tengo acá es el hijo de mi hermano Ñufi Chacarón Me duele Y este que está acá es nada más y nada menos que el hijo de Ovidio Becara Salude, hombre No seas mamíaco, salude Preséntese Mucho gusto Primo Becara No, 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 no Usted tiene que presentar a mi hijo Si a ti te bautizaron con mi nombre Mucho gusto Primo Mendieta Para servirle Y bueno muchachos Este es mi hijo Antonio Que bueno lo que es un maleducado Porque se la pasa metido en el bichadereco ese ahí Escribiéndole a mujeres que nada más le sacan la plata Y lo triste que es plata que le doy yo Saluda Suave, viejo Está intenso Que eso está Ovidio Mi nombre es Junito Y vivo allá en calle séptima Pero no me vaya a confundir con calle siete Allá si vienen puros manes Big Cero macabola Ey, tu padre O sea Disculpa al hijo mío Lo que pasa es que él tiene así la mente Tú sabes Desbaratada por Esa música de coedera Y maniantería Y la cosa Nada como la música de nuestro tiempo ¿Te acuerdas? La salsa y la cosa Te acuerdas que íbamos al bar de Pancho Ordoñe Nos quedamos hasta las tres de la mañana ahí Escuchando de que De que como nacionales De que como Nicolón, Rubén Blay Ah, te acuerdas Ahí, y la hembra y la cosa ¿Cómo no acordarme de esa noche de levantadera de hembra? Y eso era Eso era labia y baile Cara a cara No como estos, viejo Ahora que vienen Y le fallan a una Y le chatean a la otra No, no, no Nosotros sí tuvimos que aprender a ser varones Oye Y cortejar a la hembra como es Así mismo es, papá Chulera, papá Pero está una yale en el tiempo nuestro Ahí, ya Tenía que llevarla como a Seis bailes Y cuatro cenas, ¿oíste? Ahora Ahora nada más te tienen que meter en esa cosa De que ¿Cómo es que, Junito? ¿Cómo es? Facebook, Facebook De que el Facebook Ahí te metes Y le da esa cosa De que De que Like Y hacen pelotas todas Ey, Junito Yo te he enseñado a ti buenos modales Toda la vida enseñándote Dale la silla al tío Lauro Que no que te Pasa, lujo Dale la silla ¿Será que me voy a volver a tirar una partidita con el legendario Primogenio Mendieta? Ustedes dos Deberían sentarse aquí Y escuchar a este hombre Para que aprendan una licenciatura De cómo son unos varones serios Bueno Sacará una y cogiendo maestría Pato de re Ey, pero que sopa, manito ¿Cómo tú te vas a dejar de ser mal, loco? Tú tienes que respetar a los mayores, que sopa Ey, 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 ey ¿A quién tú le vas a hablar de respeto a los mayores, ah? Bagazo mantenido Si tú me respetaras a mí Hace rato tú hubieras salido a buscar un trabajo Y no estabas por ahí que metiéndole mano y juzgando a la chiquilla del barrio ahí A cualquiera que se te pase por delante Milagro no me ha venido por un domingo siete, ¿oíste? Yo le voy a decir una vaina, Primogenio Yo veo a estos chiquillos Y no son ni la sombra de lo que nosotros éramos antes Ey, estos polos ya ni salen a coger sol Se la pasan metido ahí viendo una pantalla No disfrutan ni un buen juego de baraja Pa' todos lados quieren ir en carro Que si en taxi, que si en Uber Cuando nosotros teníamos hasta callo en la suela de los zapatos de tanto caminar ¿Cómo cambian los tiempos, te digo? No, mi hermano ¿Y qué me va a decir de los valores, ah? La gente en vez de llevarse bien de estar en paz Se la pasan peleando en eso de que Y que twister ahí, twisteando todo el día Como si no tuviera nada que hacer, ah? Mira tú, la cantidad de maleantes que ha salido ahora Digo, bueno, en estos tiempos había maleantes Pero esos manes tenían su especialidad O sea, ellos te robaban y ya ¿Qué es eso ahora? Ahora te roban, te golpean, te arrastran, te violan Te matan a la mamá, ah? Y en vez de que ponenlo y que se reformen Le hacen de que una novela ahí en TVN ¿Qué es eso que? Uy, pico A ver, pa' ver ¿Ese es lo que he hecho? ¿Dónde será? Calle 14, calle 14 ¿Dónde estará calle 14? Eh, pssst, ¿dónde va? ¿Usted sabe dónde está calle 14? Es que hay una persona que le voy a dar Que le voy a dar un dinero, ¿no? Que le voy a dar un dinero Eh, ¿y me va a dar otras cosas? Y eso está aquí mismo atrás, loco Pero no aguanta ¿Tú estás comprando material belicoso o qué es eso para? No, no, señor maleantes, espere Es que yo quiero que me van a... Es que... Me van a vender unas cometas Unas cometas lo que me van a vender Porque te ponen a volar Llega, manito Yo mismo te voy a llevar Va pa' encima No, señor maleantes Yo creo que es que hay una confusión Eso no es No, no, no Reláte, loco Si yo me sé esos códigos, loco Esos secretismos y eso Tranquilo, loco Yo te voy a llevar Pa' ver cuánto te va a cobrar Y si el man sale carero Yo mismo te hago una rebaja sin descuente Venlo yo mismo Va pa' encima Llega Hombre, primo Eugenio Usted disculpe Pero ¿Qué es eso que vende el hijo suyo? O sea, compadre, mire Yo le voy a decir la verdad Y esto a mí También es un poquito de vergüenza decirlo Pero O sea, yo creo que Julito Él anda en cosas raras Mire, yo le voy a decir la verdad Yo me partí el lomo Pa' la educación Pa' que estudiara Pa' que no fuera un bruto Pero la verdad que Esto no tenía Quien lo acompañara en la casa Entonces como que de la nada Empezó a juntarse así Con gente rara Gente extraña Así Así como Así como Raro Ahora Eso que él está haciendo Lo hace en mi casa O sea, ni siquiera lo esconde Ahí lo llaman Él da presión Negocia Se pone de acuerdo Y de la nada Se va Digo yo que Que a vender y entregar Lo que está negociando Diablo A mí me da un pesar Primogenio Yo no sé A estos pelados De hoy en día Ya no sé Qué le pasa Pa' mi tiempo Esa vaina no existía No había que estar Metiéndose baila en la nariz Pa' ser feliz ¿Por qué? Porque uno lo llevaban Al parque Y uno era feliz O uno le compraban Un banquillo de arrial Y uno era feliz Pero no Ahora como todos lo tienen Quieren más Y más Y más Aguante Y Chacarón Le iba a comprar esa vaina Ahora va a ver Ahora va a ver Ahora va a ver Tío Aquí hubo una equivocación Lo que pasa es que Chacarón Estaba buscando Era una Cállese la boca Que yo no le he dicho Te hablo Dile que diga que no Que diga que no Dile que diga que no Que no le dolió Dile que diga que no Que diga que no Disculpame señor Mariantes Lo que pasa es que Yo le tengo que decir La verdad Lo que pasa es que yo Yo vengo Esbocando un amigo Uno que se llama Ángel Sexy 248 Eso es lo que te quería decir Que soy yo Pero si yo me lo imaginaba Rubio Con el pelo rubio Los ojos rubios Los dientes rubios Oye pues no te preocupes Yo te puedo dar mejor De lo que te va a dar Cualquier fulo Oye pero déjate que No señores que a mi no me gusta La carne negra No compa compa Yo tengo un amigo que si Yo tengo un amigo que si No me gusta 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 ¡A un zorro! ¡Tonquilio! ¡A un zorro! ¡A un zorro! ¡Tonquilio! ¡A un zorro! ¡A un zorro! ¡A un zorro! ¡No! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo vas a tratar así A un muchacho que puede ser tu primo? Más Yo quiero que tu sepas Que ya yo sé en lo que tú andas Ya yo sé Ah, que andas por ahí haciéndole daño A la gente del propio barrio Y encima de eso le cobras ¡Chapro! 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 ¿Cómo tú sabes, loco? ¿Por qué? Pues porque... Porque... Porque cuando yo estaba pelado Yo andaba por ese mismo camino ¿Viste? Y bueno No es algo de lo que yo estoy orgulloso ¡Oh! ¡Bueno! ¡DON PREGIOFENIO! Que es que... ¡Tampoco! ¡Es que vamos a... ¡Echalo por y por eso! ¡Te la voy a... ¡Ey! ¡Ey! Estamos en una sociedad moderna, oiga ¡Chiquillo del carajo! ¿Acaso eso es lo que yo te estoy enseñando? Que yo te... ¡Ah! 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 Yo quería que esto fuera un... Un domingo de sana convivencia Con... Con los amigos, con ustedes Y que la nueva generación, ¿ah! Yo quería era... Hablarle a ustedes de los mensajes positivos De cuando esta ciudad Era un mejor lugar que ahora, hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Así mismo es! ¡Así mismo es! Porque para nuestro tiempo Lo peor que te podía pasar Era que se te rayara el disco De acetato de Gincarrizo Pero no Esta generación de ahora Están metidas como en el vicio En el pecado ¡Ah! Yo quiero que confíes aquí mismo ¡Aquí mismo! ¡Diga ahora en que andaban! ¡Diga ahora en que andaban! ¡Ya, ya, ya tío! ¡Suélteme! 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 Bueno Yo les voy a explicar En primaria lugar Aquí no estamos haciendo nada mal, ¿oh? ¿oh? Porque esto no tiene nada Del otro mundo Y en secundaria lugar Yo no iba a consumir eso Porque eso es tan... ¡Suélteme! ¡Ah! Así que... Bueno, les explico bien, pues Lo que estaba pasando aquí Era que él Me estaba ofreciendo Sus servicios sexuales ¡Gay! ¡Gay! ¿Cómo así que ñano? ¿Cómo así que ñano, ah? Yo hubiera preferido Que tú me hubieras dicho Que eran narcotraficantes O peor Un político Es una vergüenza Mira Vamos a enseñar a este Cómo se trataba en nuestro tiempo A la gente como él ¡Ah! Eso es lo que yo te he enseñado a ti ¡Ah! 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 ¡Tu caso que es! Primo, eso es una vaina Que a mí me molesta Que la gente vieja Viene todo el tiempo Y decir Que nosotros En nuestro tiempo No pasaba eso Que en nuestro tiempo No nos portábamos así Que en nuestro tiempo No había esos problemas Y claro No había los mismos problemas Que ahora Pero de seguro Habían problemas muy diferentes Como por ejemplo Las pestenegra Y un poco De enfermedades feas Y la... Y esa vaina de racismo Que... ¡Compa! Déjame decirle una cosa Que yo estoy Bien triste Decepcionado ¿Por qué? Sí que es verdad, primo Yo sé que usted también Está igual que yo Porque en este... Es posible que me estén Un pikachu aquí Y yo no tengo pokebola A verlo, primo Que no tiene poke qué Bola El primo y chacarón Siempre buscando trabajo Y cuando usted voltea Ellos están en el relajo El primo es un pendejo Y no sabe ni dónde está Y siempre chacarón Lo tiene que chacletear Chacarón lo chacleteó El primito se cabrió En la jeta le pegó Y el relajo se formó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!